que tal amigos los saludamos desde los ángeles california desde universal de estudios aquí enfrente atrás de nosotros está justamente universal si lo pueden ver tenemos una vista privilegiada y como lo puede ver tengo a mi lado no no es el conejo blas no no es un gremlin no no es choque es el mismo dan montiel y yo soy tu papá cómo estás pequeño platícales a la gente que venimos a un viaje padre exacto el primer viaje padre e hijo que hacemos este chaparrín y yo porque si al otro grandulón ya le había tocado varias veces lo hemos visto aquí en el canal y ahora nos tocó por primera vez viajar nosotros solitos desde méxico y nos lanzamos a los parques de california a los que están en anaheim los de disney y al de universal estudios entonces hoy queremos platicarles un poquito nuestra experiencia y hacer una competencia de cuáles son para nosotros los mejores juegos de todos cuál es el que más nos gustó cuál es el que menos nos gustó esto es totalmente de feeling totalmente de corazón nada de lo que nosotros disfrutamos ustedes pueden tener los sus favoritos pero nosotros aquí hemos hecho este ejercicio de poner a competir dos atracciones para que una salga vencedora nos vamos ya con los más fuertes con los más chidos y se la voy a poner difícil desde el principio obviamente yo me subí con dan a todos estos juegos y yo sé cuáles les gustaron más pero hay unos que siento que le gustaron igual así que te voy a lanzar los más perros los dos con más tecnología para mí en universal estudios es el de mario kart de nintendo world y en disney es spider-man el web swingers cuál de los dos eliges cuál con cuál te quedas creo que mario o sea mario te gustó más que spider-man si tienes tu volante pones tu brazalete en el caso de los pequeños que traigan a los adultos también ahí pones para que se registren todas tus monedas y después puedes estar dando vuelta hacia donde te dirige la flecha y con estos par de gatillos en este par de botones es con lo que vas a accionar las tortugas de los caparazones para que le peguen a los personajes específicamente a los del team bowser mario si se señala bien ni así si se marca bien y spider-man te cuesta trabajo disparar un poco tienes que hacer más esfuerzo no con las manos sí oye a ver spider-man es brutal a mí es de las que más me gustan ojo para para hacerlo de spider-man tienes que como dice dan hacer los esfuerzos pero es en tiempo real cuando lanzas la telaraña sale volando y agarras al spider bot eso está brutal pero en la parte de mario como es digo los dos se don para toda la familia pero la de mario kart te ponen esta gorrita y unos visores primero tienes está como diadema y con este visor complementas todo para que se pueda vivir la visión virtual la visión interactiva este es el juego tecnológicamente más avanzado de todos los parques tiene estos visores y aquí a través de esta visión interactiva alcanzas a ver cada uno de los gráficos y puedes estar lanzando y esto hace que dirijas hacia tu objetivo los caparazones que quieras lanzar si el personaje está arriba tienes que voltar hacia arriba y es la forma en que vas a poder dirigir mejor todos tus proyectiles está increíble mario kart de manera virtual es como meterte al videojuego hay que decirlo hay que decirlo yo no sé si a ti te pasó lo mismo pero hay muchas cosas para interactuar no como con las bandas estas que vas agarrando puntos y vas agarrando llaves también todo eso lo vas acumulando en una app para hacer otros retos que tienen que ver con el castillo de baby bowser y demás pero como tal la atracción es mario kart no hay otro juego eso está no sé si a ti te gustó eso o no a mí me queda de ver o sea le invirtieron cañón a toda la parte visual interactúa muchísima la familia como es un juego nuevo que está exactamente igual que el de tokio pues todos los que viven de esta parte del mundo todo mundo va entonces se atasca cañoncísimo y debes de tomar tu tiempo porque ahí no aplica ningún pase rápido ni nada por el estilo entonces te tienes que formar y si le tienes que invertir un poco de tiempo no con ese juego fue suficiente para ti o te hubiera gustado más pero si hubo el de baby bowser no el de baby bowser si ese lo consideras chido bueno para ti eso fue suficiente mario kart contra guardianes de la galaxia en campus avengers sí por qué te gustó mucho es la primera vez 5 o 6 veces 5 o 6 veces y además lo hicimos en diferentes momentos del día ojo ahí están algunos de los tips depende en cuál elevador te toca cambia la música y depende a qué hora te subas también cambia todo el set todas las pantallas que van saliendo si vas en la mañana salen todos los guardianes de la galaxia y si vas en la noche como después de las 7 de la noche más o menos todo el parque sobre todo en esta época del año cambia como medio de terror y sale nada más grut y roquet raccoon peleando contra algunos monstruos vámonos con el siguiente híjole este te la voy a poner también difícil montaña rusa de goofy o hipogrifo o el grifo de harry potter goofy sabes que estoy de acuerdo lo que sucede con grifo la fila está impresionante y dura bien poquito el rifle si la fila dura 10 horas dura como un minuto menos yo creo que como 45 segundos la bajada del grifo contra goofy que también es cortita pero es divertida es más divertida y también una más guión ok vámonos con una que te gustó mucho de disney que es la del yeti contra jurassic world si lo han renovado ya tiene un ratito renovado pero antes era jurassic park básicamente es el mismo recorrido pero si le han metido más dinosaurios y más cosita de las últimas películas de jurassic world si está bien perro ojo en este te mojas a fuerza los calzones se me mojaron los calzones se me mojaron los calzones se está escupiendo tú quieres ponerme algún reto a ver y jale me voy con space mountain space mountain para mí es padrisisima es muy divertida porque es una montaña rusa oscura es una de las yo creo de las más viejas que hay en todo disney yo creo que cuando tenía 11 años me subí la primera vez ya después regresé hasta los 30 pero o sea siempre fue mi favorita y sí sí es muy superior a muchas otras entonces me gusta me gusta lo que están haciendo y próximamente van a ser una montaña rusa también en avengers campus porque actualmente hay poquitas hay pocas atracciones prácticamente nada más está guardianes de la galaxia y está la de spider-man y próximamente harán una como de avengers contra tanos lo que tengo atrás de mí es lo que será la próxima atracción que se supone que se tenga que estrenar en este 2023 pero me dice que se retrasaron porque la tecnología que están queriendo usar está brutal así que llegar hasta el 2025 esa atracción para que van a pelear a bordo de una nave contratando que te parecería swearing contra los simpson creo que los simpson porque como que se mueve un poquito más y así y te disparan agua bueno si está más divertido obviamente para los niños los simpson si me quedo con los simpson y el de swearing es más para toda la familia y es un poquito inclusive más didáctico porque pasas por algunos países por varios países países reales obviamente no y está bastante chido space mountain o guardianes de la galaxia guardianes de la galaxia híjole me pegaste ahí duro pero si guardas de la galaxia y hay unos este muy parecidos en la tecnología que usan mira te lo voy te voy a poner este difícil de guardias de la galaxia o mario guardián es guardián es guau porque se mueve mucho yo me iría por mario pero está bien mickey rail away o en transformers 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 en serio yo me voy con el de mickey es está perdísimo también te metes como una caricatura el de transformers el de transformers es 4d se mueven los asientos o bueno no más las asientos el carrito completo y tiene algunos efectos de calor de agua y demás no bueno dentro de las cosas que han que han puesto nuevas está nos metimos a rogers el musical mira te acuerdas de jokai la serie bueno hay una parte donde sale como un musical de los avengers rogers el musical y era como una broma pero la broma les gustó tanto a la gente que lo hicieron de verdad me quedo a deber o sea obviamente es que lo hicieron muy profesional lo hicieron muy broadway obviamente eso es lo que vimos en jokai se acuerdan en esa escena que parecía ridículo que era como un chiste pero ese chiste se convirtió en algo que los fanáticos pidieron tanto que ya hicieron la obra musical de rogers de steve rogers todo lo hicieron muy bien cantan genial bailan genial pero al final del día lo hacen tan serio en algunas ocasiones casi en todas partes casi en todo lo que dura la obra que son como 25 minutos estamos hablando que es rogers el musical no avengers el musical es por eso que es obviamente toda la historia abarca desde la segunda guerra mundial hasta la era moderna entonces esa es mi impresión con con rogers el musical rogers el musical contra water world water world es brutal obviamente es otro género es un género de stones de escenas de acción y es protagonizado por actores verdaderos actores de riesgo salen en las películas y en las series aquí en hollywood está brutal lo que hicieron los efectos especiales son geniales está muy riesgoso lo que hicieron la neta es que y tiene water world también tiene años y todas las gradas están atascadas está basado en una película de kevin costner y que no le fue también aquí en eeuu me cuenta no que se le fue aumentando el presupuesto cada vez más y más y más y más y más y más y más este pasaron más de los 100 millones de dólares y de repente llegó el momento en que el estudio le dijo a kevin costner que ya no le iba a dar más dinero y kevin puso de su propia bolsa y aquí en eeuu no le fue también pero en el resto del mundo le fue genial hipogrifo o en la rueda de mickey la rueda de mickey porque dura más el cinturón extrema qué porque te voy a ver las plazas de mí Esa rueda de la fortuna Pareciera, platícales Yo cuando se le enseño a Dan Cuando la viste por primera vez así de lejitos Que era para bebés Si pareciera pues que nada más es una rueda de la fortuna Así que nada más da vueltas y ya Pero no, cada uno de los carritos Se mueve, mientras vas dando la vuelta Tiene unos rieles Y el asiento más extremo es el de acá Si, porque luego te echa tan alto Que este asiento Se siente que se va a caer todo así Así que no se confundan, si está chido ¿No se cae? Claro que no No mucho O sea se cae pero rebota ¿Puede caer? Si No te creas Me han estado preguntando acerca de los diferentes pases de los diferentes tickets Y hay diferentes formas de comprar los pases Hay veces que los que vienen aquí les conviene más comprar el pase anual En Universal hay una que es pase express Y que te puedes ir por una línea express En Disney no la hay Pero también hay, ojo Hay unos tours VIP Que no es como que los puedas comprar diario Tienes que buscar cuando están disponibles Y cuando puedas hacerlos ¿Qué es un tour VIP? Platícale a la gente Un tour VIP es que viene una persona Y te lleva a parques Y no te tienes que formar Exacto Vas teniendo un anfitrión que te va llevando Y a las diferentes atracciones Te ahorras muchísimo en fila Y los precios están brutales O sea, a mí de repente me han llevado así Por mi trabajo para vivir la experiencia Pero una persona Si viene del otro lado del mundo Y quiere aprovechar por primera vez Que se va a subir a los juegos Y que van a estar en los parques de Disney o de Universal Pues creo que vale la pena Porque te ahorra muchísimo tiempo Y vas a hacer la mayor cantidad de juegos Estamos hablando que en Disney California Adventure Son 65 atracciones Mientras que en Disneyland son otras 65 Tienes a la persona de 5 a 7 horas más o menos Disponible para que te lleve a cualquier atracción Y eso sí Puedes ir tú solo Puedes ir con tu hijo O con tu acompañante Con tu novia Con tu novia O con quien tú quieras Pues nos vamos Dan, ¿algo que quieres agregar? No puse No fui al Incredicoaster Incredicoaster no alcanzaste la altura todavía Es momento al Incredicoaster La primera vez que Dan se sube al Incredicoaster No Todavía no llegas Lástima Después, ¿ok? Todos los juegos que dijimos Están bien chidos No dijimos por ejemplo Cars Que está bien perro también La leyenda Él es una leyenda, men Vamos contra ellos Estamos en Radiador Springs Un billón de dólares Se gastaron para hacer la réplica De este escenario de Cars Contrasta muchísimo con Lo que les costó nada más El purito halcón milenario Un billón de dólares Pero toda la parte de Star Wars Les costó 13 billones de dólares Esa es la inversión que tienen Justamente aquí en los parques de Disney Esto se encuentra en Disney California Adventure ¡Wooow! 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 ¿Qué te han hecho, Dan? ¡Jala, jala! ¡Una, dos! ¡Wooow! 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 te entrega de este pin que te convierte en un maestro constructor de lightsabers solamente los que tienen este pin pueden construir un lightsaber bueno vamos a construir un lightsaber vimos unas réplicas de personajes y cuestan alrededor de 170 dólares pero construir tu propio lightsaber te cuesta alrededor de 250 dólares y los personajes que salen en todas partes también hay desayunos donde te incluye la interacción con los personajes en los parques obviamente ahí están este por todas partes nos encontramos a soca nos encontramos spider-man ahí lo tienen muchachos espero que les haya gustado este vídeo espero que le den like y lo compartan por el mundo y yo soy alex montiel yo soy dan montiel nos vemos en el cine 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 jade encima eu en el cine Gracias por ver el video